Somos TIC, la dignidad de los pueblos. Aún tienes la oportunidad de participar como escribano de la revista Álvaro Uncue, la historia a relatar. La temática central serán los 50 años del Consejo Regional Indígena del Cauca Cric. Nuestra plataforma de lucha, Somos TIC, los principios que nos juntan, Somos TIC. Recuerda que los equipos interesados en participar deberán enviar un texto con la propuesta de investigación no mayor a 300 palabras, referenciar dos fuentes de información y ubicar los nombres completos, zona y resguardo de los integrantes del equipo. Toda esta información deberá llegar hasta el día 5 de julio antes de las 12 de la medianoche. Al correo comunicaciones arroba cric punto org. Están todos invitados. Los equipos de investigación recibirán un rudo como apoyo a las labores de investigación y creación de contenidos. Compañeros han caído, pero no nos vencerán, porque por cada indio muerto, otros miles más serán, porque por cada indio muerto, otros miles más serán.